No me digas nada, el coco aquí es hiroyo, me dañaron rosas tus espinas Un día, tus besos fríos como la lluvia, que con agua fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Un día, tus manos frías como la lluvia, que día a día fueron enfriando Ya que te deseo en mi piel Ahora tengo que olvidar, ahora tengo que escapar de tus recuerdos y tratar de ser feliz Pero dame, que no me traje como tú, que me ame como tú Nunca hablarás El primer baile decía, papá